va a ser todavía tenemos que ver porque además no creo que esté al 100% la plantilla siempre tenemos que dejar porque tenemos que también que manejarla el cierre de mercado tanto inglés que este año se cierra creo que el 89 y por lo tanto en inglaterra y creo que también francia por lo tanto ahí tenemos nosotros que trabajar pero a esa fecha sí que tiene que haber un porcentaje alto ya de la plantilla esperemos no es fácil no es fácil porque nos quedarían muchos muchos días todavía pero vamos a estamos trabajando fuerte en eso total total ahí tenemos que esperar tenemos que tener paciencia y esperar tenemos que esperar no nos podemos precipitarnos porque luego nos podemos llevar y tirarnos de los pelos por lo tanto no vamos a esperar pero se está trabajando creo que bastante bien a lo mejor este es un tipo de trabajo que ahora pues es cierto que la gente le gustaría que ya estuviera configurada toda la plantilla las salidas pero eso no es del día a la noche sino que requiere pues mucho trabajo muchas conversaciones muchos acuerdos porque no solamente es un equipo en este caso en sevilla sino que tiene que ponerte de acuerdo con el otro equipo tienes que ponerte de acuerdo con los agentes tienes que ponerte de acuerdo con el futbolista y por lo tanto bueno no es fácil muchas veces muchas veces muchas veces crees que está cuadrado por la poquita experiencia que tengo crees que está cuadrado y luego pues lo más fácil lo que hace que la operación no se haga y eso es lo que estamos haciendo pero no es fácil no es fácil porque eso se está se está poniendo un inconveniente que cada vez al sevilla todo ese tipo de futbolista en todo el mundo le pone un precio más más alto ya no pero bueno ya estamos ahí estamos en varios frentes y esperemos cerrar alguno lo más pronto lo más pronto posible vamos a va a haber casos que vamos a tener que tirarla al suelo y tranquilidad pausa más nos surge el defensa más nos surge el jugador en esa línea pero el futbolista arriba tenemos que tener tranquilidad en tenemos que tener tranquilidad del mercado insisto que el mercado inglés se cierra el 8 el 9 vamos a tener muchos días hasta el 31 por lo tanto ya puede ser bueno pues una buena baja porque la gente que era los futbolistas que no venían sevilla y por lo tanto bueno pues una vez que se cerra el mercado inglés y el mercado francés pues tenemos que tener nuestras opciones y por lo tanto ahí tenemos bien cubierta como tú dices con vengeder que es un futbolista que vengeder ha estado en la lista de 36 futbolistas de la selección francesa insisto que puede ser campeona del mundo son palabras mayores lo que estamos diciendo es un delantero un delantero que estaba en la lista de 36 en la futura o posible futura campeona del mundo por lo tanto tenemos que valorar el futbolista que tenemos y sobre todo un futbolista que tiene muchos otros él quiere un futbolista más de referencia también somos conscientes que bueno el mercado ahí y luego también estamos haciendo ver que es importante que ese tipo de futbolista pues tiene que ser un jugador que bueno pues que que le guste a él que esté en mercado y luego pues por las características también del del fútbol que gusta aquí en en sevilla pero a nuestro equipo pero verdad que él quiere un futbolista y con unas características muy especial que estamos pues nosotros podemos hacer una inversión siempre y cuando el futbolista veamos que es un futbolista con no solamente de presente en de presente sino que también tenga un recorrido y que veamos que es un futbolista con futuro en ahí en sevilla pues bueno sí que eso lo valoramos mercado está el mercado está el mercado está el mercado todo lo que huele a fútbol os lo puedo asegurar para que vayáis a pedir aumento de sueldo todo lo que huele a fútbol se ha disparado pero todo 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 es tremendo